Palabra de restauración Palabra de restauración Palabra de restauración Palabra de restauración Se atreverían ustedes si yo les dijera que esta semana Van a salvar a todas sus familias Y ponen un trapo rojo en la ventana No lo ponen, no lo ponen No lo ponen, va a decir que estoy loco Usted va a decir el pastor está chiflado Miren hasta la barba se está dejando Esa la tenía que decir hermanos Ni tiene 11 contra 11 aquí la afición Y mi esposa dijo que este es el árbitro Pero no lo ponen La desgracia más grande es que no lo ponen Si no ponen ni la silla donde van a sentar Los que ustedes les van a predicar Imagínense poner una camisa roja Colgando en la ventana No lo hacen Le daría vergüenza Me va a regañar el manager Tu Dios es más grande que ese manager Ya lo va a cambiar al manager Si no se arrepiente Me dijo el abogado Me dice yo le pregunté Mire que tenemos esta situación ya de muchos años Me dijo mira Te voy a decir algo Dos cosas Número uno Si están en contrato Y pueden probarme Que hay otros que ponen su musicón fuerte Y nadie dice nada Les caemos con todo el peso Pruébame Que a las 7 de la mañana Tienen la banda puesta Y que allí no dicen nada Y ese edificio hasta tuyo puede ser Me dijo No no es cierto Y les caemos Porque es ilegal Que te digan Que tú no puedes tener una reunión Donde se predique el evangelio A causa de tu religión El manager No puede Hacer Eso Ahora permítame Permítame Ahora Por otro lado me dice Pero el que se atreve a hacer eso Sépalo Que lo van a sacar Y que va a entrar Ya en una cuestión Un poco incómoda Pero para el que cree Ni necesita muchas veces De abogados Porque sabe que Dios Puede darle gracia A lo humilde Dios puede hacer Cosas maravillosas Esta lectura Es tan conocida Pero yo decidí Tomarla como base Porque yo siento Una necesidad tremenda Hermanos En la mayoría Le voy a profetizar algo No importa Cómo esté la crisis En esta congregación Todos tendremos trabajo Si usted no lo quiere creer Hay a usted Todos Y suficiente Y más que suficiente Porque Dios puede hacer Cosas más grandes Yo lo he creído Con todo mi corazón Elías estaba Después de haber matado A varios allá Estaba orando Ahora por lluvia Le dice Elías Acab llegó a verlo Le dice Sube Come y bebe Porque Que tremenda fe Es que todo líder Debe de tener esta fe Todo creyente Debe de creerle A Dios Viene Dice Come y bebe Come y bebe Le dice Porque una lluvia Grande Se oye Es que la fe Hermano Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y ahí está el hermano En su peluquería Dice Pongamos masillas Porque viene mucha gente Va a venir mucha gente Y tal vez Un solo cliente Llega de vez en cuando Pero está esperando En Dios Y va a ver La mano de Dios Y el líder Dice Bueno Aquí hermanos Pongámonos Las pilas Porque hoy Va a venir Mucha gente Yo estoy viendo El Señor Me ha mostrado Porque he estado orando Que Él va a traer Mucha gente Aquí se van a convertir De verdad Aquí las cadenas Se van a romper El cadena de alcoholismo Se va a romper Las cadenas Que atacan a la gente Se va a romper Y cree Yo le puedo decir Eso va a suceder En su célula Aleluya Elías decía Se oye una gran lluvia ¿Cuál lluvia hermano? No había nada Dice la Biblia Acá subió a comer Y a beber Y Elías subió Mientras el rey Estaba comiendo Y bebiendo Elías subió A la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra Puso su rostro Entre las rodillas Y dijo a su criado Se puso a orar Y le dijo al criado Ve a ver A ver si ya viene la lluvia Ve a ver hacia el mar Y aquel Subió Y miró Y regresó Y dijo No hay nada Ya me imagino El criado Llegó cansado No hay nada No hay nada ¿Qué va a hacer con el rey? Ya me imagino Que el criado Siempre la ayuda Es un poco incrédulo El líder está diciendo Pongan sillas Y el ayuda Dice Si ni viene nadie El ayuda Los ayudas A veces No siempre Pero los ayudas Los ayudas Son incrédulos A veces Y dice No hay nada Y hoy ya le dijiste Al rey Y el rey Es el rey Te va a matar Le dijiste que comiera Y bebiera Y que se fuera Porque se va a mojar Y no veo nada Le dice Y aquel seguía orando Y le dice Ve otra vez Y aquel le iba Yo no sé Cómo iba aquel Ve a traerme Los invitados Le decía Y aquel decía A quemar gasolina Voy Porque estos Ni me van a estar Esperando afuera No hay nadie No hay nada Sube otra vez Siete veces Lo mandó Siete veces Le dijo Sube La séptima vez Dice la Biblia Que regresó El criado Y le dijo Ve una pequeña nube Como la palma De la mano De un hombre Que sube del mar Y el dijo Ve Y di A acab Unse tu carro Y desciende Para que la lluvia No te ataje Hermano Hay gente Que está esperando Ver de una sola Vez toda la bendición Pero si uno Solo llegó Este jueves O este viernes Quiere decir Que detrás de ese Vienen más Y detrás de ese Vendrán más Y detrás de ese Vendrán más Aleluya Hay salvación En Cristo Y después de uno Que se salva Viene el resto Ve dile Que se apure Rápido Vaya Que corra Para que no Lo ataje la lluvia Y aconteció Que estando En esto De correr Y le avisar Que los cielos Se oscurecieron Con nubes Y viento Y hubo una Gran lluvia Es que aquellos Que creen Creen que Dios Los puede bendecir En su salud Viene una gran lluvia En su economía Viene una gran lluvia En su trabajo Viene una gran lluvia Viene lluvia Lluvia espiritual Habías estado seco Espiritualmente Y viene una gran lluvia Dice el Señor Viene lluvia Para esta iglesia Viene lluvia Aleluya Yo lo creo Con todo mi corazón Viene lluvia Viene bendición De en que forma Vendrá Yo no sé Que venga la lluvia Del cielo Sobre nosotros Que venga Yo lo creo Yo lo espero Yo lo estoy esperando Créale al Señor Eso nos define A nosotros Por eso Nos llamamos Creyentes Y hubo Una gran lluvia Subiendo acá Vino a Jezreel Y la mano De Jehová Estuvo sobre Elías El cual Ciñó sus lomos Y corrió Delante de acá Hasta llegar A Jezreel El profeta Dio su palabra Le creyó A Dios Dijo Viene lluvia Llegó la lluvia Prepárate Para lo que Dios Va a hacer Espéralo Escríbelo Ponlo en un lugar Escribe la meta Y esto Voy a llegar A tener En la célula En la economía En mis estudios En todo lo que yo Emprenda Esto voy a tener Con la ayuda De Dios Y no descanses Es porque la lluvia Viene La lluvia Viene Oigan esto Hay una ley Que Dios estableció Es la ley De la gravedad Y que es lo que Enseña la gravedad Que todo lo que sube Tiene que bajar Si la oración Sube La respuesta Baja Si la oración Sube Entonces Dios Va a responder Si todo lo que Pedimos al Padre En oración Orando Creyendo Él lo va a hacer Esas leyes El mismo Dios Las respeta Al punto Que él Sabía Cómo eran Las leyes Naturales Y se tuvo Que hacer Hombre Para poder Traernos Ese mensaje De fe El creyente Que no está Creyendo El creyente Que se entregó Al Señor Y ha dejado De creer Por cosas Maravillosas Se está perdiendo De la bendición De la vida Cristiana Está perdiendo El gozo De la vida Espiritual Porque cuando Las cosas Le suceden Ni se da cuenta Que Dios Es el que Lo está haciendo Y cuando Algo Dios Hace a su favor Ni siquiera Puede darle Gracias a Dios Porque está Hermano Desapercibido Dios Se está moviendo Todos los días Pero a veces No lo vemos Sabían ustedes Que lo más triste Que hoy pasa En el mundo Es la Esa Esa mentada Depresión La gente Vive deprimida ¿Sabe por qué? Porque no está Esperando cosas Grandes No espera Nada Se levantan Sin expectativas De nada Porque han olvidado Que Dios Tiene nuevas Misericordias Cada mañana Han olvidado Que Dios Puede responder La oración Del justo Mañana cuando Te levantes Quizás 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 Te fue mal Hoy Pero mañana Te vas a levantar Y vas a decir Hoy Señor Voy a esperar En ti Y no importa Se van a hacer Las nueve de la noche Sigue esperando Quizás 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 Ya te vas a ir A acostar A dormir Ya Sigue esperando Porque antes De dormir El Señor Puede hacer Algo grande En tu vida Una noticia Vendrá Y si no Sucede un día Espera El siguiente día Te voy a decir Algo No esperes Solamente En el crecimiento De tu célula Porque la gente Cuando vea Que tú le crees Al Señor No solamente Por la célula Sino por todo Lo que tú haces Se te van a pegar Y van a decir Este como cree Parece loco Si estoy dando vueltas Este loco Que ve aquí enfrente Tiene ratos De estar predicando Los lunes Lo que predico Y la gente Se sigue salvando Y alguien me dijo Que yo estaba loco Pero yo le digo De plano Que estoy loco Pero loco Por la fe En el Señor Loco por lo que Dios es capaz de hacer Estoy loco Por ver la manifestación De Dios Y de su espíritu En medio nuestro Yo te desafío hoy Si te quieres Quedar enfermo Quédate enfermo Si te quieres Quedar pobretón Quédate Quédate como tú quieras Pero yo he decidido Creerle al Señor Yo le dije al Señor Señor engrandece tu obra Levanta líderes sólidos Fuertes Hombres y mujeres Capaces De sostener Que sean pilares Y esa tormenta viene Esa tormenta viene Esa tormenta viene Ya el Espíritu Santo Le ha dado sueños A muchos Y el Espíritu Santo Les ha inquietado Algunos ya me lo vinieron A decir Hermano cuente conmigo Están dispuestos A jugársela toda Por todo Su vida Están dispuestos Y yo esperé Y yo esperé esa tormenta Y va a venir gente Que va a estar dispuesta A dejar carreras Universitarias Por venir A predicar El sencillo evangelio De Jesucristo Viene una tormenta Poderosa Vienen Viene 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 Mucho Viene Para esta iglesia Viene Bendición Grande Aleluya Yo lo he creído Con todo mi corazón Y yo sigo En esta locura Y si alguien Nos cree Pues nos vemos En 10 años Si el Señor No ha venido A ver Cual de los dos Locos Tenía más razón Yo sigo Loco Por mi Señor Sigo creyendo Sigo creyendo Sigo creyendo Que no hay Mejor tarea En este mundo Que a predicar El evangelio De Jesucristo Palabra De 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 De